Es liible sin Santiago. Aquí estamos en el aeropuerto esperando a Tango Bardo, digna. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa, emocionada, ansiosa, nerviosa. Y solo esperando que ya salgan. Quiero ver a ese cantante. Sí, ha sido estresante pero entretenido. Y ahora ya el estrés pasó y pasamos a la ansiedad. Para luego que comience el evento que hemos estado esperando hace rato y que hemos producido con cada detalle hasta el más mínimo. Y hasta ahora sí que esperemos que resulte bien y que se pase la ansiedad y que terminemos todos bailando a la noche. Buenas. La actuación de hoy día. Vamos a almorzar ahí, todos vamos para que ustedes vean el lugar, ver el sonido. Estos todos listos para llegar y poder. Ah, perfecto. Entonces escondemos ahí, pero vamos a salir. Sí, ya nos quedamos tranquilos. Yo ahora lindo, el Teatro Municipal de Hermosa. Me imagino, mira, yo soy jornática de ustedes de mucho tiempo. Yo los escuché antes de la pandemia. Sí. Los escuché. Y les dije, es esa orquesta. Y el que me dijo, es una orquesta nueva, Tango Bardo. Ustedes dos tienen un, aparte, Minón di Furno. Ahora, estrenamos hace poquito. Ah, qué bueno, sí. Sí, sí. Para... ¿Aca? Piso 2. Sí, nos armamos un dúo. Hice varias notas en la revista. En la época de los festivales de ahí de Almagro, con Osvaldo Pérez. Fue de linda época. Sí, de chico, digamos. Pero no es que vengo del rock. Ya a esta altura vengo del tango. Porque ya es muchísimos más años de tango que de rock. O sea, estamos... Ponele que hice dos años de rock y, qué sé yo, 26 de tango. O sea, que ya estamos... Ya el rock me olvidé. Claro. Trabajé un montón en tangorías y, al principio, compañías de baile, o sea, de tango. Y ya desde hace unos años ya me dedico solamente a los grupos. Claro. A los grupos que tocamos en vivo. Sí. Y actualmente estás con Tango Bardo, con... Tango Bardo, con la isa aldeana. El dúo que tienen ustedes dos también. Sí, armamos hace poquito un dúo. Ajá. Y sí, con eso ya tenemos así como una agenda muy completa. ¿Y ustedes se conocieron tocando en Tango Bardo o se conocían...? No, de antes. De antes. Yo a lo conozco de los grupos anteriores, no de trabajar con él, pero sí de los grupos que tocaba antes. Y lo llamamos un día para que venga a tocar a un grupo que yo tenía hace muchos años. Y bueno, ahí empezamos a laburar, pero con varias orquestas. Después estaba la orquesta Almagro, ¿te acuerdas? Almagro. Ahí lo invitamos a él. Y después nos volvemos a cruzar y se armó la Tanturi. Claro. Aquí está. Hacíamos un estilo Tanturi y empezamos a volver al mundo milonguero. Yo estaba buscando de nuevo raíces porque sentía que estaba todo muy... entre las casas de tango y las compañías muy plastificado, entre la movida de tango nuevo sentía que no tenía raíz y me quería empapar de nuevo en el mundo milonguero, de ir al interior de Argentina, al conurbano, empezar a tocar de nuevo. Tango, tango. Estudiar tango viejo, 40. Porque parecía como que ya estaba todo hecho y de repente uno se ponía a tocar tango de esa época y no lo podíamos tocar, no lo podíamos hacer sonar. Así que empezamos a tocar ahí. Y después con el tiempo armamos la romántica milonguera también y tango bardo, que ya lo tenía tango bardo. Claro, sí, sí, me acuerdo. Los vi alguna vez tocando también con Amores Tango. También antes. No uso la palabra director, es productor porque hago todo. De musical todos proponemos cosas, entonces es como que... No es que se hace lo que yo digo, nada más. Después yo me encargo de todo el resto. A la palabra musical proponemos todo, jugamos y bueno. El violín le da un toque súper distintivo al sello que le das a todo. O sea, se nota mucho también entre la romántica milonguera y tango bardo. Se nota ahí el sello del violín. Bueno, y eso un poco es buscar el sonido de antes, de los violines de antes del tango. Que es muy difícil de lograr y encontrar porque no está. Entonces se toca mucho la manera clásica del mundo clásico europeo, ¿no? Pero el violín tanguero tiene una manera de tocar muy particular y bueno, esa es la búsqueda. ¿Qué crees que es determinante para que un tango sea bailable? Es la manera que se toca, es el nervio rítmico, la manera también de jugar con las partes lentas. O sea, es una impronta que hace que funcione de una manera tanguera que hace que se baile. O sea, con esa impronta se puede hacer sonar un tango nuevo, un tango viejo. Es la manera de tocarlo, digamos. Desde que empecé a tocar tango, como que no me imagino irme del tango. Es como que ya es lo que soy, ¿no? Sí, probé tocar otras cosas también y siempre termino volviendo al tango como un lugar que me siento muy cómodo. Y nada, es lo que ya somos. Somos tangueros y así morimos, me parece. Bueno, nadie va a quedar así. Sí, a mí no podría pensar mi vida sin el tango. Es como, es muy particular, la música te lleva a lugares, a sitios, y a mí me lleva a recordar a la gente que ya no está. Entonces es muy nostálgico también, medio. Debe ser la mañana temprano, me pongo tan nostálgico. Están haciendo un reportaje, recién bajamos de la vida, dormidos. Yo sigo dormido, pero no creo que es eso, no podemos construir la vida sin el tango. Es verdad, es verdad, es un viaje de ida, como dicen. No, no, ya, no. Podemos estar reventados de cansancio, pero ahí estamos igual. Sí, yo creo que lo que hay que entender del tango es que ya no es una música nada más. Es como un modo de vida filosófico, ideológico. Es como ya, como te plantás ante todo, ya pensar la vida tangueramente, ¿no? No es que es solamente una música y probás o grabás un disco. Es todo el tiempo, es esto. Es vivir el tango, directamente. No hay trinco, bueno. No hay trinco, bueno. Estás capaz de hacerlo en un mundo y dármelo después. Y entonces, si te encuentras en un nuevo, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Me va a dar ese gran pichuco, gran estroilo!